Por una razón obvia, porque la propaganda sirvió para una etapa de la vida de este país, pero ya no. La propaganda ahora lo que hace es cabrear a la gente. Y a la gente que lo está pasando mal, es decir, a las tiendas donde no entra nadie, cuantas más veces le digas qué bueno eres y qué bien estás haciendo las cosas, más se cabrean. Pero cuando las cosas están tan mal, cuando la gente lo está pasando, cuando están tan agobiados, cuando están tan desesperados, que te estén todos los días diciendo que estamos en el mejor de los mundos y que todo ha cambiado y que todo va fenomenal, a mí me alegraría que fuera así, pero no es verdad. No, es verdad. Estamos en una situación de venta de productos por debajo de precios porque la gente lo tiene que hacer para poder comer. No porque quieran, es que si no, no entra ni el potito. Porque coincidimos en el diagnóstico. Entonces, objetivo fundamental ahora, luchar contra la desigualdad de la gente y por la dignidad de la gente. Lo he dicho muchas veces, a mí no me importa que haya ricos, lo que no quiero es que haya pobres. Y la brecha entre ricos y pobres ha vuelto a aparecer, ha vuelto a existir. Tanto es que casi se había dejado de hablar y la sociedad está rota, partida en dos. Y eso genera desigualdad. Porque entiendo además que si algo merece la pena en estos momentos, si algo de verdad merece la pena en la vida, es luchar contra la desigualdad. Y si algo merece la pena, es luchar por la dignidad de la gente. Allí estaremos, cada uno en una de las sedes de las ciudades, pero estaremos acompañando a los convocantes. Y acompañando a la ciudadanía que vaya a expresar lo que sienten y lo que piensan. Gracias. 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 Gracias.